¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les presentaré un video en un estilo distinto, en el cual les quiero hablar sobre algunos comentarios que existieron en un video de un canal asociado a este, Comisionando Asuntos, cuyo título es Así diputados chilenos infringen la constitución y cómo se hacen trampas en el solitario. En el comentario fijado, además de hacer una suerte de publicidad a Canal Proyecto Chile, les menciono lo siguiente. Si a usted le indigna esta situación, como vamos a ver en los comentarios, sepa que a la mayoría de la gente no le importa que la constitución sea infringida. Ello porque los políticos que más lo hicieron, sobre todo en el periodo anterior, como por ejemplo fueron los que denomino como guaripolas de los retiros de fondos previsionales, la ley de las 40 horas, entre otras, fueron reelectos con más votos y hasta llegó uno de ellos a la presidencia de la república, refiriéndome a Gabriel Boric, claro está. Por eso, y entre otros temas, subí este video, siendo lo más irrisorio del tema, que en los dos procesos constituyentes, la facultad exclusiva de que estos temas sean ingresados como leyes al congreso solo por el presidente de la república, aquí me hace falta agregar de turno, no fue modificada. Esto porque si uno ve el video, la propuesta ingresada por diputados y que fue reclamada su admisibilidad en la sala, estaba referida a una ampliación que se pretende del postnatal parental, y ello es de exclusiva iniciativa del presidente de la república. Por ello, la mesa, encabezada por Carol Cariola, pero ella se deja guiar por la opinión del secretario general Miguel Landeros, quería imponer que fuese el proyecto inadmisible, y esa decisión fue revertida por la sala de la corporación. Allí pueden ver el debate, y otro aspecto interesante es una frase que también se las mencioné en algún video de las resoluciones, que si quieres meter un problema en un cajón, mándalo a una comisión, y eso debido a que el día posterior, el diputado del partido republicano Benjamín Moreno, con la venia de la mayoría de la sala, envió este proyecto a la comisión de economía. Es decir, se va a ver tanto en ella, como en la de trabajo y seguridad social, y posteriormente en la de hacienda, y como les menciono al final del video, es decir, solo si el gobierno de turno ingresa al Congreso Nacional un proyecto similar, como corresponde, este vería más rápido la luz. También pudiese ser que patrocinase este proyecto, de hecho, eso fue lo que sucedió con las 40 horas, era un proyecto claramente inconstitucional, porque debía de ser ingresado por el gobierno de turno, no fue hecho por el de Sebastián Piñera, y posteriormente el de Gabriel Boric le entregó su, entre comillas, patrocinio. Bajo mi visión, eso también fue incorrecto, porque el gobierno de Boric, según mi visión, debió haber ingresado su propia iniciativa al Congreso Nacional, y no haber avalado el fraude a la ley, voy a denominarlo así, efectuado por la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional durante el gobierno de Sebastián Piñera. En relación a los comentarios, varios de ellos son bien interesantes, pero quería dejar claras algunas ideas. El primero que quiero mencionarles, nos dice, estos políticos de izquierda se pasan la constitución, las leyes y la voluntad del pueblo por el traste, y yo contesto, ¿estás seguro? Fíjese que los que más infringen la constitución han sido los más votados, incluyendo al actual presidente. Y me remito sobre todo al tema de los retiros de fondos provisionales. ¿Quiénes serán los guaripolas de los retiros? Los del Partido Comunista, incluyendo a Carol Cariola, que sacó muchísimos votos en su última reelección. Raúl Soto, del Partido por la Democracia. Pamela Giles. Jorge Durán, para no solamente hablar de gente de, entre comillas, izquierda y o centro izquierda, dependiendo del caso. Marcos y la vaca, del Partido Socialista, entre otros. Y de los senadores también, pudiésemos hablar de Karim Bianchi, la cantidad enorme de votos que obtuvo para ser senador, y de su padre, que ahora está en la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi. Entonces, este comentario es incorrecto. De hecho, si uno ve la moción parlamentaria, no solamente gente de izquierda infringe la constitución, sino siempre hay algunos de lo que pudiésemos denominar como derecha, aunque a algunos no les guste que se refieran a ellos de tal manera. De hecho, algunos de ellos, inclusive se auto perciben como de centro o derecha o qué sé yo, también infringen la constitución, sobre todo cuando votan a favor de la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad efectuada por la mesa. Porque hay que tener presente que se puede hacer una suerte de punto político y presentar un proyecto claramente inconstitucional, pero después que la mesa lo declara como inadmisible, no reclamar ni menos votar a favor de un fraude, que también está en entredicho, porque imaginémonos que, con el tema de los quórum, la reclamación de inadmisibilidad puede ser revertida con quórum simple, e imaginémonos que el fondo del proyecto requiera para su aprobación de un quórum superior. Otro comentario más interesante menciona que, con razón, las juntas de vecinos y organizaciones se saltan sus propios reglamentos. Tenemos la corruptela desde los que tienen el más grande poder hasta los piojosos. Fin. Allí, quien nos comenta, utiliza el concepto fin como hacía el vocero de Javier Millet y Manuel Adorni. Y yo le contesto que estoy de acuerdo con su conclusión. Cuando la mayoría entienda que el fin no justifica los medios, nuestro país mejorará. Otro comentario en otro tenor nos dice que el sistema presidencial está podrido, es corrupto y permite a los políticos adueñarse del país a sus oscuros deseos llenos de avaricia y poder. No representan las aspiraciones y el desarrollo del país. Hay que eliminar este sistema presidencial y colocar un sistema de democracia directa en la cual los políticos solo aprueban lo que desea el pueblo, que es el desarrollo de sus ciudadanos y no enriquecimiento de los políticos a costa del pueblo. Fuera los corruptos. Este comentario tiene, claro, está, según mi visión, visos de populismo. Pero más allá de mi opinión en particular, hay que tener presente que ningún sistema es perfecto. Porque imaginémonos que existiese el sistema que esta persona quiere. No sería lo fundamental que cumpliésemos las reglas y si estas no nos gustan, que se plantee, que se cambien. Pero no ir por el costado que cuando me conviene sí y cuando me conviene no, como está ocurriendo en muchísimas oportunidades. Porque siempre hay que tener presente que ojalá el remedio no sea peor que la enfermedad. A lo que voy es que más allá del sistema político que tengamos, las reglas tienen que ser las claras y tenemos que cumplirlas todos nosotros. De hecho, este tipo de videos que muestro aquí en Canal Proyecto Chile y también en este caso en particular en Comisionando Asuntos, tienen como objetivo mostrar que el fin no justifica los medios. Algunos lo entenderán, otros no. Otro comentario, que también me pareció interesante, nos dice... No entendí muy bien en el final el tema de los escasos minutos, pero yo siento que es al revés de lo que señala esta persona. Como Chile posee un sistema presidencialista, el gobierno actual respeta la actual carta fundamental, valga la redundancia, porque le sirve. Ejemplo, el caso de los indultos. Otros comentarios en torno a lo mismo, por ejemplo, mencionan por qué nadie hace nada en el Congreso, si hace rato que están incumpliendo la Constitución. Le menciono que lea el comentario fijado y obtendrá su respuesta. Y en otro sentido, se pregunta alguno dónde está la derecha o no son mayoría o votan junto al gobierno. Y este tema no va ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de los que se autoperciben, pudiésemos decirlo así, autodenominan como ni de izquierda ni de derecha. Esto va que, para la mayoría, el fin justifica los medios. Y hay varios otros comentarios en ese mismo tenor. Y hay alguno que es muy interesante, que se pregunta... ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? Y mi respuesta es que las dos caras de la moneda en realidad piensan eso mismo. Por un lado, quienes odian la actual Carta Fundamental y quisieran modificarla a toda costa, tendrán ese mismo sentimiento. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Y allí pudiéramos englobar también a quienes están en contra del modelo económico, etc. Y en este caso, claramente tiendo a pensar que se está refiriendo a ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a aquellos que infringen la Carta Fundamental? Pero siempre es bueno hacer una introspección. A mí me desagrada bastante que no respeten la Carta Fundamental, pero la mayoría valida ello con su voto. En ese sentido, también existió un comentario de que están pasando el mamarracho por secretaría y en contra de la Constitución, siendo ello una conclusión totalmente equivocada. Porque este es un mal endémico de los parlamentarios que ha atravesado a toda la historia de Chile y que se intentó subsanar a través de la Constitución de 1925, refiriéndonos a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en algunas materias, sobre todo las relacionadas al irrogue de gasto público, siendo reforzado ello de manera legal, mas no en la práctica, en los tiempos que corren. A la mayoría de la gente no le importa esto. Hay algunos casos en específico que inclusive hay que tener en cuenta, como por ejemplo el clásico de la ley que quería reformular el CERNAC y que fue considerada como inconstitucional por el Tribunal Constitucional, valga la redundancia, de la época. Y yo lo que digo es que claramente era inconstitucional. ¿Por qué? Porque para hacer tal reforma se debía modificar la Constitución. Y eso es lo que algunos no quieren destacar. ¿Y por qué no se hace? No se hace porque eso requiere de una mayoría supramayoritaria. En los tiempos que ocurren es de 4 séptimos de los parlamentarios en ejercicio. Durante esa época era de 3 quintos o de 2 tercios, dependiendo del caso. De hecho ese fue uno de los temas por los cuales mucha gente muy bien informada quería cambiar la actual Carta Fundamental. Pero ellos deben de comprender que para ellos se requerían de mayorías superiores en esos momentos. Y de hecho la tuvieron con el primer proceso constitucional que finalmente la gente decidió rechazar. Y bajo mi visión, tiendo a creer que ello fue así porque la mayoría consideró que el entrecomillado remedio iba a ser muchísimo peor que la que pudiésemos considerar como enfermedad. Otro comentario interesante nos dice Este comentario es interesante pero obvia algo muy relevante. Que los políticos legislan también para ciertos grupos de interés. Y esto va desde la derecha hasta la izquierda pasando por los que se auto perciben como de centro y los que se auto perciben ni de izquierda ni de derecha. Todos en algún momento en particular han propiciado proyectos de ley para beneficiar a determinados grupos. Y por ello nos menciona esta persona que lo mejor para ir contra el sistema es el voto nulo para que de esa manera se disfinancien a los partidos políticos. Yo ello no lo tengo tan claro. Yo siempre impulso que la gente vote. Pero no creo que alguien que vote sea moralmente superior a alguien que no lo hace o que vote nulo. Y viceversa, como si hacen otros tipos de personajes. Usted puede votar nulo, puede votar blanco, vote por algún candidato, ojalá por alguien, sea quien sea. Pero vote. Y por último, entre varios otros comentarios, está este que nos menciona que llevamos años de política inconstitucional y nadie hace nada. Lamentablemente Chile es así. Y pareciera ser que estos temas no le interesan a nadie, salvo cuando están sus intereses en juego. Caso específico el de los retiros de fondos de pensiones. Y me doy cuenta por la cantidad de no me gusta del video donde menciono la cita al secretario general de la Cámara de Diputados donde nos dice que aquellos presentados por los parlamentarios son un fraude a la ley, un fraude a la constitución. Y más allá de la opinión que tenga cada uno del señor Miguel Landeros, él en ese tenor tiene razón. Y ello lamentablemente no ha sido lo suficientemente juzgado por el Tribunal Constitucional, que tiene también sus yayitas. Como por ejemplo, cómo es la elección de sus miembros. Y hay ahí otra contradicción en el gobierno actual, debido a que, dado la composición con mayoría oficialista, ya no es tema como si lo era en los tiempos de Sebastián Piñera. Donde inclusive existía una suerte de obsesión contra el Tribunal Constitucional de la época, producto que no le seguía el amén a varios proyectos de ley presentados por ellos como diputados. Acordémonos del que fue aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite para castigar el denominado como negacionismo a determinados hechos ocurridos desde 1973. Pero insisto, más allá de los tribunales, más allá de nuestras opiniones personales, lo fundamental es que los fines, que pueden ser en muchos casos bien nobles, no nos nublen para utilizar los medios correctos para llegar a destino. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.